Música Bueno, sentimos orgullosos con gente de acá en la comuna, con mucherinos que somos de poder contar hoy día con este tipo de infraestructura para el registro civil, para este servicio público, para los funcionarios, para las personas que ocurren permanentemente hacer trámites al registro civil. Recordemos que el registro civil hoy día se encuentra en una dependencia que tiene el arreglamento y que por lo tanto, a contar de unos días más o un tiempo ya muy corto, va a empezar a funcionar esta infraestructura acá en este lugar, en calle Fanzalía. Y por lo tanto, nuestro funcionario, el público que les visita, va a poder contar en la prescripción de la edad de este tipo de infraestructura. Quiero felicitar al registro civil, quiero felicitar por supuesto a su director regional, su director nacional, para que nos puedan realizar esta visita a esta gran obra que ya prácticamente está terminada, más de un 98% de avance. Y es importante para nosotros valorar que este servicio público, como es el registro civil, pueda estar en un lugar apropiado, en óptimas condiciones para seguir funcionando y seguir trabajando de la mejor manera posible, porque sabemos lo importante que este servicio público ha sido, lo es y lo va a seguir siendo, por supuesto, en la historia de nuestro país. Y en este sentido, valoramos que se construya esta obra en Mulchén, importante para todos. Y en mi calidad de alcalde, quiero agradecer la posibilidad que nos brindan de poder contar con esta infraestructura, muy moderna por los demás, muy segura y apropiada para poder cumplir esta función. Así que estamos muy contentos y estos agradecimientos quiero expresárselos a las autoridades correspondientes. Gracias por ver el video.